Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren esta delicia de receta que les traigo a compartir este día. Vamos a estar preparando una receta que es deliciosa y sobre todo rápida de preparar. Vamos a preparar una de las recetas más deliciosas de salmón. Es una receta que la vamos a hacer en menos de 10 minutos. Ustedes ya lo van a ver. Pero antes de irnos a la preparación, quiero recordarles no olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita cuando se suscriban y compartan mis recetas para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, vámonos a la preparación. Vamos a necesitar una libra y media de salmón. Lo hemos partido en cinco piezas. Cuatro ajos finamente picados. El jugo de un limón. Un tercio de cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharada y media de aceite de oliva. Y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cernirle sal a ambos lados. Un poquito de sal. También le agregamos pimienta. Así. La pimienta negra molida. Igual a ambos lados. Y ahora que ya lo tenemos listo, vámonos a nuestra estufa. Ya tengo acá mi cazuela, en donde voy a agregar una cucharada y media de aceite de oliva. Y esperamos a que esté caliente para poder agregar el salmón. Y ahora lo agregamos. Y cuando ya está dorado del primer lado, le damos vuelta. Y ahora que ya lo hemos dorado de ambos lados, lo vamos a retirar. Ahora lo vamos a reservar. Y ahora en la misma cazuela, en donde hemos sofrito el salmón, agregamos los ajos picados. Y los vamos a sofreír. Cuando los ajos ya están bien sofritos, agregamos el jugo de limón. Después de haber agregado el jugo de limón, vamos a agregar nuevamente el salmón. Lo vamos a tapar por dos minutos. Y lo vamos a dejar ahí, cocinándose a calor medio. Y ahora, después de dos minutos, le vamos a dar vuelta. Lo tapamos nuevamente. Lo dejamos por dos minutos más. Y luego nuestro salmón ya estará listo. Y ya nuestro salmón ya está listo. Una receta en menos de 10 minutos. Lista para poder servirlo. Lo voy a acompañar con una quinoa. Si usted gusta, puede acompañarlo con un arroz o una ensalada. Y ya lo tenemos. Ahora, vámonos a nuestra mesa. Y aquí está bien servido nuestro plato. Miren qué delicia de receta. Es una de las recetas más deliciosas y rápidas de preparar. Y esta fue mi receta de este día para ustedes. Esperando que les guste. Que ustedes puedan prepararla en su hogar para que puedan disfrutarla. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su tiempo. Y recuerden que se les quiere. Gracias. 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 Gracias.